Top 6 No lo podrás creer, animales arrestados por cometer delitos Mis amigas, mis amigos, por más extraño y absurdo que pueda parecer, en varios lugares del mundo han ocurrido casos de animales que han sido acusados de cometer delitos como asesinato, vandalismo o espionaje E increíblemente han llegado a ser arrestados Y para que conozcas más, 6. Espionaje Un mono fue arrestado por participar en un presunto acto de espionaje En la ciudad pakistaní de Oaxagualpur, los residentes locales trataron de atrapar al mono mientras vagaba por las calles Sin embargo, era tan escurridizo que tuvieron que intervenir los funcionarios locales de Vida Silvestre Quienes lograron atrapar al mono errante después de la persecución El mono fue acusado de estar realizando espionaje de parte de la India y fue arrestado Finalmente, al demostrarse su inocencia, fue puesto en el zoológico 5. Mensajera criminal Una paloma pakistaní fue arrestada por llevar mensajes bajo sus plumas En la pequeña ciudad managual, en la frontera entre India y Pakistán, un niño descubrió a una paloma con un misterioso mensaje impreso en sus alas La atrapó y la llevó a la estación de policía Una vez bajo custodia policial, el ave fue examinada y la policía descubrió los mensajes escritos en Urdu, idioma oficial de Pakistán, bajo sus alas El ave fue sometida a radiografías Aunque la policía confirmó que no había nada inusual en el mensaje, mantuvo al ave bajo su custodia como sospechosa 4. Loro criminal La policía colombiana arrestó a Lorenzo, un loro vigilante que fue entrenado para ayudar a narcotraficantes Cuando los miembros del cártel de la droga corrían el riesgo de ser atrapados por la policía, Lorenzo recitaba la frase Corre, corre, el gato te va a atrapar Después de varias redadas fallidas, la policía finalmente realizó exitosamente el operativo en el centro de Barranquilla Las autoridades señalaron que solo era una de las más de mil aves parlantes que han sido confiscadas por la policía de los narcotraficantes Que las entrenan para que les avisen cuando hay peligro 3. Elefante asesino En Kerala, en la India, un elefante enojado enloqueció y mató a tres personas Este incidente tuvo lugar durante el festival religioso local Inmediatamente después del ataque, el elefante fue arrestado, detenido y mantenido bajo la supervisión del Departamento de Medio Ambiente Inicialmente se le impuso un castigo penal de 45 años, pero luego fue condenado a libertad condicional El propietario fue obligado a pagar una multa y el elefante no podrá participar en actividades locales 2. Cabra comelona En una historia que suena como el colmo de lo absurdo, una cabra fue detenida en el distrito de Corilla en la India Acusada por el crimen de comer el césped y las flores del jardín de un magistrado La cabra había entrado al jardín muchas veces antes Un agente de policía reconoció que habían actuado porque se trataba de un juez Por lo que era un hecho que no podía ser ignorado Algo ante lo cual los usuarios de las redes sociales no tardaron en burlarse y en criticar a las autoridades Su dueño también fue arrestado y tuvo que pagar una multa Finalmente ambos fueron puestos en libertad junto con la advertencia final La próxima vez habrá serias consecuencias 1. Cabra mágica En Nigeria la policía atrapó a una cabra acusada de ser sospechosa en un intento de saqueo Unas personas de la zona la capturaron y se la llevaron a la policía Relataron que un grupo de hombres estaban intentando robar un auto Por más increíble que suene, se acusó a uno de los criminales de haberse convertido en una cabra para esconderse y evitar ser atrapado Las creencias de brujería y magia están muy extendidas en Nigeria Y el portavoz de la policía señaló No podemos confirmar la historia, pero la cabra está bajo nuestra custodia Y añadió No podemos basar nuestra justicia sobre algo místico Es algo que debe ser demostrado científicamente Como un hombre se convirtió en una cabra ¿Qué te parecen estas historias de animales criminales? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Recuerda que subimos 6 videos diarios Y si quieres conocer qué hacen y dicen tus artistas y celebridades favoritas Te recomiendo el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video Costumbres medievales impactantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!